En una ocasión dos monjes que caminaban por el bosque de regreso a su monasterio en su camino debían de cruzar un río en el que se encontraron llorando a una mujer muy joven y hermosa. Ella también quería cruzar pero tenía miedo. ¿Qué sucede? le preguntó el monje más anciano. La chica contestó. Señor, mi madre se muere, está sola en su casa, al otro lado del río y no puedo cruzar. Lo he intentado, continuó la mujer, pero me arrastra la corriente y nunca podré llegar al otro lado sin ayuda. Ya pensaba que no podría volverla a ver con vida, pero aparecieron ustedes y podrán ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos ayudarte, se lamentó el monje más joven, pero el único modo posible sería cargarte sobre nuestros hombros, a través del río, y nuestros votos de castidad nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. Lo lamento, créame. Yo también lo siento, dijo la mujer llorando desconsolada. El monje más viejo se puso de rodillas y dijo a la mujer, sube. La mujer no podía creerlo, pero inmediatamente agarró sus cosas y se montó sobre los hombros del monje. Monje y mujer cruzaron el río con bastante dificultad, seguidos por el monje más joven. Al llegar a la otra orilla, la mujer descendió y se acercó con la intención de besar las manos del anciano monje, en señal de agradecimiento. Está bien, está bien, dijo el anciano retirando las manos, por favor, sigue tu camino. La mujer se inclinó con humildad y gratitud, tomó sus cosas y se apresuró por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, continuaron su marcha al monasterio. Aún tenían por delante 10 horas de camino. El monje más joven estaba furioso, no dijo nada, pero hervía por dentro. Un monje zen no debía tocar a una mujer, y el anciano no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre sus hombros. Al llegar al monasterio, mientras entraban, el monje joven se giró hacia el otro lado y le dijo, tendré que decírselo al maestro, tendré que informarle acerca de lo sucedido. Está prohibido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido? Dijo el anciano. ¿Ya te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros, dijo aún más enojado. El viejo monje se rió y luego le respondió, es cierto, yo la llevé, pero la dejé a la orilla del río, muchos kilómetros atrás. Sin embargo, parece que tú todavía sigues cargando con ella. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo muy contento de compartir con ustedes una nueva reflexión. Y en esta, la importancia de las palabras, la importancia de las cosas que vemos y que escuchamos. ¿Cuántas veces vamos por la vida cargando con cosas que no nos pertenecen, como este joven monje cargaba con lo que había visto? Y eran cosas que no le pertenecían. Si quizás a lo mejor el anciano había cometido un error, debemos de aprender a que cada quien está en su proceso, que cada quien vive su vida. Hay una axioma o un principio muy bonito que a mí me ha enseñado mucho a liberarme de culpas, a liberarme de miedos, a liberarme de cosas que no me pertenecen y a permitirle a cada quien vivir su propio proceso. Y este principio dice, vive y deja vivir. Es decir, debemos aprender a hacernos cargo de nuestras propias vidas y dejar a cada quien que viva la suya. Hacer yo lo que me corresponde, mostrar yo lo que a mí me corresponde, decir lo que me corresponde. Y si la otra persona quiere entender, si la otra persona, aún así, a pesar de lo que les estamos compartiendo, deciden continuar por el mismo camino, bueno, ya cada quien es responsable. Recuerda que cada quien es responsable de su propia vida. El día de hoy yo más que nada quiero hablarte mucho de las palabras. Las palabras que escuchamos. Qué importante es aprender no solamente las palabras, sino todo lo que escuchamos. Te has cuestionado que muchas veces pasamos horas o incluso días dándole vueltas a situaciones que a veces alguien nos insulta, a veces alguien dice algo de nosotros, alguien nos critica, por ejemplo. A veces alguien te dice cómo te ves gordo, cómo te ves flaco. Y andamos cargando con ese resentimiento, con esa palabra. Yo este podcast lo comencé a grabar después de escuchar música, después de escuchar un audio muy lindo. Y fue cuando comencé a comprender la belleza y la importancia de las cosas que escuchamos. El día de hoy, querida amiga, amigo, yo te invito a que seas muy cuidadoso a la forma en que alimentas tu ser por medio de tus oídos. Porque recuerda que las palabras tienen el poder de destruir, de crearte un cáncer, de crearte enojos, rencores, pero también tienen la capacidad de hacerte sonreír, de hacerte vibrar, de ponerte feliz. Como cuando estamos muy tristes, cuando a veces traemos la energía un poco baja y escuchamos esa música que nos gusta tanto que de inmediato queremos ponernos de pie y ponernos a bailar. Qué importante es aprender a alimentar nuestros oídos con cosas positivas. Yo, escuchando a diferentes conferencistas, me he motivado e inspirado para seguir día con día, día con día, luchando e insistiendo en alcanzar mis sueños, en crecer cada día más, en llegar a más corazones, en impactar más vidas, en ser más abundante para compartir más abundancia. Y aquí me encuentro compartiendo contigo este audio, invitándote a que seas cuidadoso con la forma en que te alimentas. Porque actualmente podemos pasar horas y horas viendo videos, viendo cosas en las redes sociales que en nada nos nutren, que quizás nos entretienen, pero recuerda que en la vida hay dos tipos de cosas. Hay cosas que te pueden entretener y hay cosas que te pueden nutrir. Es bueno entretenerse, es bueno disfrutar de la vida, pero hay que aprender a disfrutar de la vida y al mismo tiempo a nutrirnos. Entonces, qué bonito y qué poderosa es la música. Por ejemplo, en una ocasión me invitaron a participar en un funeral, a dar unas palabras a una familia en la cual un joven de apenas 15 años de edad se había quitado la vida. La familia estaba desconsolada, la familia estaba destrozada totalmente. Entonces yo les compartí algunas palabras de aliento y luego después les compartí algunas melodías. Después de las palabras que yo les di y de las melodías que toqué, la cara de las personas en ese lugar se había transformado por completo. Quizás permanecían con un dolor en su corazón, pero había sonrisas en sus rostros. ¿Por qué? Porque la música, las palabras son capaces de transmitir paz, de transmitir amor, de transmitir alegría. Aún cuando tengamos dolor en nuestro corazón, tenemos la capacidad de ser creadores, de ser manifestadores de luz, de amor, de paz. El día de hoy te invito a que te cuestiones de qué estás nutriendo tu vida, de qué estás nutriendo, de qué es lo que estás escuchando en tu diario vivir. Yo hace un momento escuchaba justamente una canción y aunque no estaba triste ni feliz, estaba simplemente acababa de despertar y estaba preparando mi desayuno. Cuando escuché esa canción, esa canción me obligó a sentarme para escucharla con atención y empezar a sentir esas frecuencias. Y a pesar de que era un canto que estaba cantado en un dialecto de una cultura brasileña, la cual yo lógicamente no comprendo. La pura música, la pura armonía con la que la estaban tocando, wow, me transmitió tanta magia, tanta paz que me hizo comprender y que me hizo recordar quién soy, que me hizo recordar que estoy aquí para servir, para cantar, para ayudar, para cooperar. Y es que recuerda que las palabras son muy poderosas porque son frecuencias, es energía en vibración, es energía que tú la puedes sentir y que puedes resonar hasta el fondo de tu corazón, hasta tus propios huesos. A diferencia de algo que, por ejemplo, una imagen también es energía, si tú la ves te puede transmitir algo y si no la ves pues no te transmite nada. La música son vibraciones, entonces la música y los sonidos, las palabras, tienen el poder de impactar aún y cuando no estés conscientemente escuchándolas. De ahí que existan audios que tú puedes escucharlos mientras duermes para que tu mente quede programada a ciertas situaciones. Entonces el día de hoy cierro este podcast. Espero que haya sido de tu agrado escuchar esta reflexión y cierro este podcast con una hermosa melodía que he escrito para ti, deseando de todo corazón transmitirte un poquito de amor, transmitirte un poquito de magia a tu corazón. Ay 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 Soy un simple bella flor que ha venido a compartir, que ha venido a ser feliz, que ha venido a vivir. Humildad y gratitud, la nobleza del amor, el tesoro que a mí, mi madre me heredó. Se encogió mi corazón cuando el miedo se mostró, pero el cielo se abrió, nada a Dios me respondió. Nunca te ha faltado na', confía en mi colibrí, no estás solo, estoy en ti, sal y canta para mí. Ay, 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 ay. En un gato conocí la ternura que hay en Dios En mi madre el amor, en un niño vi la luz En mi hermano la lealtad, en mi amigo vi a Dios Y en mi abuelo yo aprendí que mejor debo callar I I I I I I I Soy un simple bella flor que ha venido a compartir, que ha venido a ser feliz, que ha venido a vivir. Humildad y gratitud, la nobleza, el amor, el tesoro que a mí, mi madre me heredó lao-la-la, lao-la-la-la, la-la-la-la, lao-la-la, la..., claro, yo cab встречo la Anyway chauat, la line back at 7 este podcast, les recuerdo mi nombre es Eric Colibri y me despido como siempre diciéndote que yo soy tú y que tú eres otro yo, In Lack Edge